Cállese la boca, por favor. ¡Pues, copa! ¿Qué te digo de cabecera, por favor? Ah, sí, sí, sí. Bueno, mis ojos te hablaron, tanguito. Ahora sí. Te vi por la tarde allá en la avenida, caminando sola con un le de andar, y cultivamente, sin que tú me vieras, me puse a tu lado sin disimular. Mis ojos te hablaron algunas palabras, y vos decidiste querer contestar. Continuamos juntos, y más adelante, a tomar café, gritaramos a un bar. Pensar que mi mente de galán travieso deseaba que fueses una mujer más. Esta vez el cambio fue muy diferente, y sin resistirme, me dejé atrapar. Después de esa noche volvimos a vernos, siendo que hubo espacio para la amistad. Pasaron semanas donde un primer beso nos puso de frente a otra realidad. Llevamos casados unos cuantos años, tenemos dos hijas y viene el varón. No hay caso, si un hombre le dispara el lazo, en algún momento pierde el corazón. Pensar que mi mente de galán travieso, dibujó aquel día con otra intención. No hay caso, si un hombre le dispara el lazo, en algún momento pierde el corazón.